¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La esperanza no los salvará! ¿Eso es todo? ¡Vale! ¡Velado oscuro! ¡No se protege! ¡Para siempre! ¡Salve el Lord Oscuro de las masacres! ¡De acuerdo! ¡No esperaban a las fuerzas especiales! ¡No hay forma de escapar! ¡No hay donde esconderte! Sí, implicas siempre escond 엄ísate Tienes mucha confianza, ¿no? Tienes mucha confianza, ¿no? No esperaban a las Fuerzas Especiales. Tienes mucha confianza, ¿no? Tienes mucha confianza, ¿no? Tienes mucha confianza, ¿no? Tienes mucha confianza, ¿no? La esperanza no lo salvará. 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 La esperanza no lo salvará.